Para la Universidad de Chile es importantísimo retomar las escuelas de temporada, que se inauguran en 1936. Este año, por primera vez, en enero, se retoman con un trabajo en región, que fue en Aysén, que fue un diálogo entre ciencia y arte. Para nosotros ahora es el diálogo entre territorio, ciudadanía y derechos humanos. ¿Y qué mejores aliados que tener al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la Universidad de Magallanes como aliados? Porque son instituciones estatales. A nosotros nos interesa relevar el papel público que tienen estas instituciones, relevar el papel de la Universidad de Chile como una universidad abierta, una universidad que se debe al país por completo, no solamente a una región como la región metropolitana o Santiago, sino que se tenga a todo el país. La Universidad de Magallanes está en un nuevo gobierno rectoral, hace más de un año. Y en esta lógica, nuestro rector, Juan Ollarzo Pérez, cuando yo asumo el cargo de Dirección de Extensión, conversamos de la necesidad de que la universidad se abra más a la comunidad. Y estuvimos haciendo recuerdos de lo que hacía la Universidad Técnica del Estado cuando existía, cuando hacía acciones hacia la comunidad gratuita. Entonces, esta alianza a nosotros nos permite tener un trabajo conjunto que tiene que ver con recuperar el rol de sentido público que tenemos. La Universidad de Chile, la Universidad de Magallanes, el Consejo de la Cultura. Eso es la parte más importante para nosotros. Esta es una escuela pensada, digamos, muy democráticamente, con acceso igualitario a información que se traduce en tres ejes temáticos fundamentales. El primero, el de territorio. Hay una conversación entre el territorio central, representado por la Universidad de Chile, y el territorio local, representado por la Universidad de Magallanes. Al mismo tiempo, hablamos de diálogo entre ciudadanía, porque el territorio está compuesto precisamente por ciudadanos. No hay territorio sin ciudadanía, en otras palabras. Y desde ese punto de vista, el acceso universal, que es una consigna también y una intención muy marcada de nuestro gobierno, representado por la presidenta Bachelet y también por nuestro ministro Otone, de generar el acceso igualitario a los bienes, en este caso, intelectuales y de conocimiento que se desarrollan y se estudian en las universidades del país. Y por último, la temática de Derecho Humano, como un eje transversal y articulador de toda la gama de contenidos que va a ofrecer esta escuela de temporada 2016. Música 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 Me Gracias por ver el video